¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZGaming y estamos con un nuevo top. He estado dos semanas fuera, cazando dragones y salvando al mundo. Pero ¿por qué? ¿Cuáles han sido mis razones para hacer todo esto? 5. Librarme de las tentaciones externas para poder concentrarme. Ni Twitter ni Facebook ha sido como ser un monje tibetano dos semanas seguidas. 4. Librarme de presiones y seguir dándolo todo, pero sin tener que subirlos día a día, que era una cosa que me estaba quemando mucho. 3. Darme el tiempo suficiente para hacer vídeos currados para todos mis canales. 2. Tomarme todo el tiempo del mundo necesario, no solo para hacer buenos vídeos nuevos currados, hay todo el rollo, sino para hacer un grandísimo vídeo super currado. Estoy hablando, evidentemente, de la que algunos conocéis como la gran producción. Ese vídeo para Humor Mayor Z, ese cortometraje que estoy preparando, que se va a llamar Mighty Defender Flota Ninja. Ya tenéis el tráiler recién subidito aquí con mi vuelta. Y bueno, pues os dejaré el link en la descripción de este mismo vídeo para que lo veáis. Suscribíos a Humor Mayor Z si no lo estáis, va a ser una gozada. 1. Y wey, número 1. Quería ver cómo se desenvolvía el equipo de Mayor Z Gaming, ya sabéis, toda la gentecilla del canal, sin que yo estuviera aquí dirigiéndolo todo. Así que desaparecí sin avisarles ni nada. Y bueno, habéis visto que, bueno, han tardado unos días ahí en coscarse, pero en cuanto vieron, hostia, aquí falta Mayor Z, se pusieron a trabajar manos a la obra, dándoos nuevos vídeos. Así que, muy, muy bien. Bueno, realmente quizás esta no sería la razón número 1 para todo el rollo de la desaparición, pero bueno, sí que es la que más ataña a lo que es todo este canal de Mayor Z Gaming. Así que sí, más bien he desaparecido para poder estar trabajando en un montón de cositas. Así que vengo cargado de nuevos vídeos. Os dejo más movida en la descripción y... Quedáis avisados. Vuelvo con toda la caballería. 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 Gracias.